La primera vez de equipo en competencia, Lobos Wild. La primera vez de equipo en competencia, Lobos Wild. La primera vez de equipo en competencia, Lobos Wild. La primera vez de equipo en competencia, Lobos Wild. La primera vez de equipo en competencia, Lobos Wild. La primera vez de equipo en competencia, Lobos Wild. La primera vez de equipo en competencia, Lobos Wild. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!